Que ganas tengo de abrazarte como lo hice ayer Hacerte mía hasta el amanecer Que ganas tengo de mirar en esos ojos que Hay cuantas veces a veces se reen Que ganas tengo de ti Y tú también piensas en mí Piensas en mí Piensas en mí Piensas en mí ¡Gracias!